Este fin de semana desde Hiper Wally se piensa en el regalo para papá y nada mejor que la utilidad del mismo y saber que ese ser tan especial lo disfrutará. Para un papá asador se ofrece este set de tres piezas que incluye el tenedor largo con mango anti quemadura, el cuchillo para cortes precisos y la espátula para hamburguesas. Los kits se aumentan con más elementos para el asador y el más completo se presenta en valija metálica y dispone de pinches para brochettes. Las tablas para cortar la carne o las verduras para la ensalada siempre vienen bien y nunca están de más. Con el asadito listo un juego de cubiertos es también una buena opción. El que les mostramos es de Dissol, una línea importada de 13 piezas para seis comensales que incluye la tabla para servir de la parrilla a la mesa. En imágenes un set para quesos. Son dos tablas que se cierran una sobre otra. La inferior contiene accesorios para cortar y picar quesos y ofiambres. Son de acero inoxidable con mangos de madera. Hay opciones similares pero más sencillas. Se completa la propuesta con pimenteros de maderas muy prácticos. En estas imágenes se observa un dispenser de bebidas con capacidad para seis botellas con soportes graduables y canillas dosificadoras. Para los amantes del vino el espectro de posibilidades es amplio. Desde copas de cristal rona, para vinos tintos blancos y espumantes, copas para degustación y para los conocedores de vinos son imprescindibles los decantadores que hacen que la bebida respire y saque a relucir todos sus tonos aromáticos y de sabor. Un buen detalle son los tapones metálicos con originales terminaciones y así lo reflejan las imágenes. Otro buen regalo para papás son los sacacorchos de pared que hacen muy sencilla la tarea de sacar el corcho mediante su sistema de extracción a palanca. En la vista final le ofrecemos un set de vino para una botella más cinco piezas. Incluye caja de madera con herrajes en medidas de 37 por 12 por 11 y medio. Cinco piezas, tapón pico vertedor, destapador sacacorchos, tapón, aro antigota y corta capuchón. Esperamos hayan disfrutado de esta pequeña guía de regalos para papá recordándole que en la planta alta puede abonar sus compras con tarjetas de crédito en tres cuotas.